Cerc y Carce Pues estas chiquitinas son 5 Y quiero agradecer a Germi por un buen trabajo Que ha hecho con ellas, están en muy buen peso Con muy bonito pelo, boni, bien nutriditas Y ahorita explorando esta jaula les encantó Se andan colgando por todos lados Germi, muchas gracias Germi es una de nuestras mamás tlacuachas, al igual que Ilona Y Lola también emplea el karma de saludos y muchas más Pronto estos chicos se van a la liberación Están arriba de los 150 gramos Entonces falta poquitito Muchísimas gracias En serio, en serio Compartan, estas son las monstruosidades A las que la gente les tiene tanto miedo Y por las cuales pagan con su vida No sé, a lo mejor yo estoy rara Yo no soy normal Pero no les encuentro lo feo por ningún lado Feo lo que vi hace rato Feo que los agarren de forma brutal y les quiten la vida Eso es ser feo Estos chicos son más los beneficios que nos dan Que los supuestos daños que ocasionan Párale, ¿no? Párale tu ignorancia Y respeta la fauna silvestre No te pido que los ames Pero te exijo que los respetes No te pido que los apresenta la fauna silvestre